Pues queridos Vago fans, gracias por continuar este miércoles a través de Vámonos de Vagos y nos enlazamos rápidamente con un grandioso actor que la está haciendo en grande en esta puesta en escena, Los Guajolotes Salvajes, que por supuesto se lleva a cabo en este grandioso teatro, el Teatro Lopestarso. Sergio Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme en el espacio, por la invitación. Oye, Sergio, pues una puesta en escena que está rompiendo mucho de qué hablar por esa reflexión que te maneja durante el trama de esta puesta en escena. Así es, pues es una puesta en escena muy diferente, una propuesta muy interesante desde el título, ¿no? Que deja, deja, deja mucho de qué hablar mucho al, al interés de la gente, ¿no? Es un, es un título muy, muy interesante, ¿no? Eh, que, que es muy distinto al título original, ¿no? Eh, y bueno, eso para nosotros, pues, es conveniente porque, pues, atrae, intriga al público para saber qué es eso de Los Guajolotes Salvajes. Así es, y todo comienza con tres hermanos que durante, eh, se va desarrollando la historia, pues vamos, vamos, eh, descubriendo lo que ellos guardan, lo que tenían atorado, eh, vemos diferentes tipos de valores, eh, también vemos, por ejemplo, lo que es el compañerismo, el valor, el ego, por supuesto, está presente en esta puesta en escena. El ego, la familia, el pasado, ¿no? Van saliendo los trapitos al sol, eh, y como siempre lo he dicho, ¿no? Hay que, todo lo que no se va, eh, regando, ¿no? Todo lo que no se va cuidando, no se va desempolvando, eh, pues va, eh, se va, se va dañando, ¿no? Es como, como el, eh, uno de los personajes muy importantes que, que no se mencionan, pero están ahí a primera vista, son la, es la casa, ¿no? Desde que tú llegas al, al teatro, pues, lo, lo que más llama la atención desde los colores, eh, la, la enorme escenografía, pues es la casa, eh, que se menciona mucho, ¿no? Es la casa, la casa, la casa, que es uno de los motivos por los cuales el personaje de Masha va a, a visitar a sus hermanos, además de ir a una fiesta con celebridades y tal, es para avisarles a sus hermanos sobre la casa. Eh, y es un tema importante, ¿no? De, si tú no tienes, si tú tienes una casa a la cual no le das mantenimiento constante, pues, la casa se va deteriorando y lo mismo pasa con las relaciones, con la familia. Si tú no le das mantenimiento o si tú no le das una constante, eh, comunicación o riego a una planta, a una, a una relación con alguien, ¿no? Si tú no le das esa, si tú no, eh, tienes una comunicación constante con alguien, eh, con una relación con una persona, pues, se va deteriorando, ¿no? Entonces, hay que darle mantenimiento a las relaciones, a la familia, ¿no? Y eso es lo que pasa en esta puesta en escena, ¿no? Después de mucho tiempo de un deterioro familiar, eh, pues, vienen a, a sacar todos estos trapitos al sol y, pues, le dan ese riego que necesitaba esta familia, ese apapacho que necesitaba la familia y, y entre comillas, la casa también, de cierta forma. Y aquellos que ya tuvieron la fortuna de ver los guajolotes salvajes coincidirán en que, luego de haber visto esta puesta en escena, sales reflexionando, porque en algún momento te llegas a identificar, eh, en, en, en esta historia, y eso es muy importante, por eso, eh, es una, es una de las obras que ha tenido bastantes premios, y mi querido Sergio Lozano, ¿por qué es importante? El auditorio de Vámonos de Vámonos de Vagos pregunta, ¿por qué tendremos que ir a ver los guajolotes salvajes? Bueno, es el valor agregado que tiene esta obra, no es una comedia en la que vas a morir de la risa y ya. Es una comedia que trata de temas serios, pero de forma divertida. Es decir, sí te vas a reír, pero también va a haber momentos serios de reflexión, donde te van a caer muchos veintes, sin importar la edad que tengas, algo padre de esta obra es que hay un choque de, de generaciones, ¿no? Están los baby boomers, ¿no? La generación de Margarita, de Raquel, de Beatriz, de Blandón, y está la generación de Alexa y la mía, ¿no? Que somos los millennials de la obra. Mi personaje se la vive pegado al celular, y toda la obra tiene, desde el principio te va dando esos pequeños, como, eh, esos pequeños hints de que, que al final se dan cuenta, ¿no? Van a estar viendo que todos esos, este, detallitos que voy haciendo con el celular al final tienen un, una relevancia muy importante. Sergio, entonces se presentan en el Teatro Lopestarso. Ahí estamos, en el Teatro Lopestarso, viernes, sábados y domingos, eh, hasta fecha indefinida, ¿no? Hasta que el público se canse de nosotros, ahí vamos a estar dando lata, y este, y la verdad es que al público le he estado gustando mucho, eh, lo que hemos estado haciendo, y, y pues nada, esperamos estar ahí mucho tiempo, porque creo que, como te digo, es, es una obra, y, y yo desde el escenario, lo, lo, lo que hemos estado haciendo, y, y pues nada. Lo veo, ¿no? Por la reacción que va teniendo el público, con los momentos que van sucediendo, que la gente está reaccionando, ¿no? Y, y le están cayendo los veintes, y eso es muy lindo. Pues mi querido Sergio, de verdad que es una puesta en escena, nosotros ya la, la recomendamos, por supuesto, este trabajo con mejor teatro, es fenomenal en la escenografía, como dices, desde que uno entra al teatro y ve todo, cada detalle, se queda impactado. Mi querido Sergio, pues yo te agradezco el tiempo que le das a Vámonos de Vagos, muchísimas gracias, y, pues ya está la invitación para que vayan a verlos al Teatro Lopestarso. Muchísimas gracias, no se pierdan los guajolotes salvajes ahí en el Teatro Lopestarso, viernes, sábado y domingo, tenemos dos funciones cada día, entonces, si no pueden en la primera, pueden en la segunda, y si no pueden el viernes, pueden el sábado, y si no el domingo, ahí vamos a estar. Ahí lo tienen, Sergio Lozano, actor de esta puesta en escena, los guajolotes salvajes, y aparte mejor teatro, tiene constantemente promociones que ayuda todavía más a que vayan al teatro. Yo soy Ángel Gatica, esto es Vámonos de Vagos, y nosotros continuamos con más entrevistas.